Existen temas también de la mujer, de equidad, de género, de todo lo que estamos viendo. ¿Cómo interpretar lo que ocurrió en la Ciudad de México y aquí en Hermosillo ayer, doctora, en donde hay que decirlo? La manifestación de Hermosillo fue pacífica, simbólica, contundente. La de la Ciudad de México hubo violencia, pero fue una minoría. Es decir, para no estigmatizar, la gran mayoría, gran gran mayoría salió a protestar por lo que ocurre contra la violencia de la mujer. Pero ¿cómo interpretar todo esto, doctora? Buenos días. Buenos días. Hola. Bueno, mira, para mí lo primero que hay que hacer es que no hay que criminalizar las protestas de ninguna índole, independientemente de cómo se manifiesten, sino justamente como tú lo señalabas hace un momento, lo que hay que entender que las motiva. Lo de la Ciudad de México nos viene manifestando el ya basta, el que todas las demandas, porque justamente en estas fechas hace 50 años que el movimiento feminista viene planteando todo un cuestionamiento a la violencia que se vive. Y justamente como también muchas de las manifestantes expresaron es de qué se requiere, o sea, cuántas muertas, cuántas denuncias de violencia se requiere para que las autoridades del gobierno o de las instituciones de educación superior, como está pasando en la UNAM, pues no respondan. O sea, tú has dado una cifra bastante alta en UNISON de denuncias de acoso sexual, y bueno, yo creo que la autoridad de UNISON ya tiene muchos años, ¿no?, de que está recibiendo esas denuncias, y lo que se muestra es una inacción. Si se dice que ya ellos dicen que ya están actuando, pues habría que transparentar qué es lo que están haciendo, transparentar y ver si efectivamente lo que están haciendo está respondiendo o no a las demandas de las mujeres, pues no. Porque, mira, todas las expresiones de violencia que pudiera haber, sean estas insignificantes o sean de mayor fuerza, lo único que está expresando detrás de ellas hay un sentimiento de la gente, de las mujeres, de que están siendo despreciadas, descalificadas, de que no están reconociendo sus denuncias, ¿no? Porque como muchas de ellas han dicho, las paredes se limpian, los cristales se reponen, pero la vida no se repone nunca. O sea, las mujeres que asesinan, ellas ya no regresan, ¿no? El daño que ocasiona el acoso, no se está comprendiendo lo que eso significa, ¿no? Y evidentemente, pues una respuesta frente a una denuncia de acoso sexual en las instituciones de educación superior no es el amedrentamiento, no es la respuesta limitada, ¿no? ¿Crees que la Unison debe también explicar, como dice, qué está haciendo, qué nos está haciendo o por qué se ha llegado a ese límite? Para mí fue muy fuerte y simbólico que las mujeres dijeran que se eche abajo también el protocolo. Bueno, a ver, pues vamos viendo el diálogo, ¿no? Creo que la Unison, entonces, dice usted, debiera informar qué es lo que se está haciendo al respecto. Por supuesto, está obligado a informar, ¿no? O sea, el protocolo se publicó en la Gaceta Universitaria en noviembre, no se ha difundido, no se conoce, no se sabe qué contiene. O sea, las estudiantes no fueron tomadas en cuenta para ese protocolo. Habrá que analizarlo. Realmente responde y además, siempre partiendo de que un protocolo no resuelve el problema. Los protocolos también tienen sus fallas como herramienta y son interpretables, ¿no? Habrá que ver si efectivamente es el mecanismo que vale o simplemente existe ese instrumento y como pasa en muchas instituciones, porque, por ejemplo, vemos la UNAM que mantiene sus protocolos. ¿Por qué estas protestas en la UNAM tan fuertes, no? Entonces, la autoridad tiene que darse cuenta que está obligada a responder. Y para mí es vergonzoso que una institución se quede callada frente a estas protestas. Es más vergonzoso no responder y cerrarse ante la denuncia de violencia que decir que, pues, me dan mala fama estas protestas, dan mala fama a acusaciones que a lo mejor no son ciertas. Bueno, investiga, transparenta, ya se verá como en el caso del feminicidio, ¿no? O sea, en un momento dado, la Corte señaló todos los casos de asesinatos de mujeres donde se vea una razón de ser no tienen que ser investigados como feminicidio. Aquí, en primer lugar, una denuncia de acoso sexual tiene que ser considerada como verídica. En la investigación se verá si efectivamente hay evidencias para considerar lo que hubo o no acoso. Eso es lo que hay que hacer y no dar por falsa. Cuando una mujer va a denunciar un caso de violencia, ya sea acoso, ya sea violación, se dura. Cuando uno va y denuncia que le robaron, ¿no? Nadie te pone en duda la denuncia, ¿no? ¿Por qué en una denuncia tan grave como esa se duda de la palabra, no? Y lo primero que hay que hacer es tomarla como cierta, que es lo que estamos haciendo en el Colegio de Sonora, ¿no? Damos por cierta cualquier denuncia de acoso sexual e iniciamos la investigación. Y durante ese proceso se verá si hay evidencia o no para que sea un acoso, ¿no? Qué bueno que lo dice. Pues se tendría que investigar, ¿no? Como dices, es decir, se tiene que investigar porque si no también caeríamos en la santa inquisición. Es decir, que todo mundo pueda denunciar algo. Pero lo primero, yo creo que ese paralelismo tiene razón en lo que dice usted. Si alguien va y denuncia un robo, es decir, se le cree y se inicia la investigación. Se inicia y ya se hace un proceso. Si alguien va y denuncia un acoso ante el Ministerio Público, también debe de tomarse en serio para investigar, ¿no? A eso se refiere, ¿verdad? Por supuesto. A ese paralelismo sano, yo creo que sí es sano. Tiene razón. La denuncia se tiene que investigar. Se le tiene que dar la seriedad que se le da a cualquier vaya denuncia si llega a las instancias ministeriales. Porque sí vivimos en una estructura, vamos a decirlo, machista, de visión de machista, de ejercicio del poder, de ejercicio empresarial, de estructura social machista. Lo importante, dice usted, es elevar y darle la seriedad que tiene, doctora. Así es. Y además las instituciones de educación superior, las empresas, cualquier espacio escolar o laboral, tiene que ser responsable del ambiente laboral que existe en el interior. Entonces la Unison tiene que ser responsable de la violencia que hay dentro de ella y no tratar de judicializar, o sea, de que tienes una queja, ve al Ministerio Público. No, o sea, las instituciones de educación superior deben resolver internamente el problema y prevenirlo, ¿no? Para empezar. Sí, y a informar, ¿no? Sobre todo. Por supuesto, transparentar. Transparentar. Me extrañó que la Unison no haya contestado, la verdad, porque es una institución muy abierta, la verdad, y me extrañó que no haya dado su postura al respecto, porque han trabajado, hay que reconocerlo, han trabajado junto con las mujeres y a mí también me sorprendió ya el tono de las mujeres. Digo, pues algo está pasando, ¿no? Algo está pasando ahí que no están quedando conformes, pero lo importante antes de emitir juicio yo creo que es escuchar todas las partes, ¿no? Yo creo que es muy importante. Pues conclusión, doctora, algo que no le haya preguntado, que desee agregar al respecto de lo que ocurre a nivel nacional y a nivel local. Pues yo lo primero que considero es que la autoridad debe de estar muy atenta, porque si creen que reprimiendo o amedrentando van a callar las protestas, yo creo que no. Yo creo que todas estas manifestaciones, si no se les da una respuesta real, efectiva, van a seguir tomando mucha más fuerza, más radicalidad, y eso es lo que debe de preocuparnos. ¿Cómo es posible que sigamos quedándonos callados? O sea, las mujeres antes solamente gritaban, ¿no? Bueno, pues ahora rompen cristales. ¿Qué va a pasar después? Y yo quisiera recordarte una afirmación que hizo una maestra nogalense en 1925, cuando presentó una demanda, una exigencia en el Congreso local para pedir el voto para las mujeres en Sonora, ¿no? Y cuando ella lo pidió, dijo, si no nos los dan, ¿qué acaso quieren que nos levantemos en armas? ¿Quieren que hagamos lo que suele hacerse en este país, no? Para que puedan darnos una demanda tan básica como era el voto, ¿no? Bueno, pues lo mismo está pasando ahora, ¿no? ¿Qué se necesita para que las mujeres dejemos de vivir más violencia? Pues seguir dialogando, ¿no? Como dijo Wendy Briseño también, Norita, a ver, otras formas, seguir abriendo foros, seguir escuchándonos entre hombres y mujeres, entre autoridades, entre actores, mesas, doctora, ¿no? También para no caer tampoco. No, por supuesto. Yo creo que tiene razón todo lo que dice. Para no caer tampoco en la criminalización per se, ¿no? Y en la inquisición per se. Bueno, el diálogo es fundamental, ¿no? Así es. Abierto. El diálogo es donde todo mundo tenga los oídos abiertos, ¿no? Porque el diálogo no se da solamente con escuchando. Pues hay que entender y responder frente a ello. Pero no cree usted escucharnos todos. Pues también digo, en este mundo yo creo que también en donde todos tenemos algo que decir, ¿no? Todos tienen algo que decir. Así es. Y no debemos ser excluidos los hombres tampoco de esto. No, por supuesto. Al contrario. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer ahí respecto de las masculinidades que tenemos en este país. Hay mucho trabajo. Y bueno, hay que hacerlo. ¿Por qué es tan nuevo estará de acuerdo este tema de cómo se está abordando? Ayer el país de España reportaba en París. También hubo una manifestación muy grande el domingo, el sábado. Salieron también a la calle para exigir la no violencia contra la mujer. Y lo mismo, el mismo tono que se está dando en México. Lo mismo, los mismos conceptos, el mismo tono, las mismas demandas también. Porque es algo nuevo en el mundo la forma de manifestarse y de comunicarse así, doctora. ¿Sí coincide en esto también? No, sí. O sea, el problema no es exclusivo de un solo país o de un cierto lugar. Es un problema global. La violencia contra las mujeres es un problema global que se manifiesta de una manera distinta en cada uno de ellos. Pero volviendo a lo otro, a las masculinidades, yo creo que los hombres tienen que entender que es un reto que tienen que enfrentar. O sea, examinarse cómo se están asumiendo esas masculinidades hoy en día y qué están haciendo contra ese juego que es la violencia del hombre. Si quieren seguir o no jugándolo. Totalmente. Reeducarnos, desaprender. La verdad, yo creo que todos tenemos mucho que aportar ahí. Muchas gracias, doctora. No, al contrario. Hasta luego. Buenos días. Sí, por ejemplo, algo positivo que está haciendo el Instituto Sonorense de la Mujer es que, por ejemplo, a los periodistas nos capacitó hace como dos meses, tres meses, me acuerdo, cinco. Pero un problema de perspectiva de género. Con Patricia Godoy y otras especialistas. La semana pasada también hizo un trabajo con una charla al respecto también de violencia contra la mujer. Y está sensibilizando. Todos tenemos que desaprender. Estamos en una sociedad, son formas nuevas de comunicarnos, son formas nuevas de interactuar. Y estamos desaprendiendo. Venimos de una sociedad machista. Hay que aceptarlo en todas sus letras. Somos muy ignorantes también, el sector masculino, en muchos temas. Y por eso debemos de ser abiertos a cualquier curso, a cualquier recomendación, porque estamos ir desaprendiendo. La historia, todo está hecho para hablar en el sentido, vaya, masculino. Desde lo que uno lee hasta una palabra referenciar, por ejemplo, tiene ese tono. Entonces debemos de estar muy abiertos, pero no dejar de, me gustó lo que dijo Wendy, de escucharnos, de comunicarnos. Esto nos pertenece también a todos, de encontrar una solución todos juntos. No es excluyendo tampoco a los hombres de las, vamos a decir, las discusiones. Que esto es reeducarnos todos, reenfocar todo lo que está ocurriendo en torno al machismo en el país. Pero tampoco caer en la santa inquisición, ¿no? Porque todos tienen derecho a su verdad y a su, vaya, postura. Todos, todos en este mundo. Y me gustó lo que dijo la doctora exactamente. Una denuncia ya seria se tiene que, como se le cree a alguien que va y denuncia un robo, que se le cree a la mujer, pero exactamente que se investigue, ¿no? Se investiga a profundidad un caso, como cualquier denuncia, pues como debe de ser, como dice la constitución, como dice el debido proceso, ¿no? Porque si no, caeríamos en la inquisición. Bienvenidos.